Música Y si es perecer, correré sin parar para salir entera a España Música Todas horas a que en la lejero, pero no veo nerviosa, ya sin calmar, que le di confianza el alma No vi hombre jamás que mintiera más que el majo que hoy vengo, ya más dole a mi barrio, ya siempre fui mujer de España Y si es perecer, correré sin parar para salir entera a España Música